Bueno familia, mirad, aquí seguimos. Aquí estamos con la elegante. Hasta la que vimos el parto, si os acordáis. Con la cuqui. Y la marquesa. Están de las que peor estuvieron. Ya parece que se nos va recuperando poco a poco. Mirad que comida tienen para aquí, eh. Y ya los días que llevan, no sé si os acordaréis cuando las trajimos. Ya los dos becerritos. ¿Eh? Qué bonitos son. La de la elegante y el de la cuqui. Pues estaba haciendo un vídeo que iba a hacer allí en el zarzo donde las parías. Hemos tenido que salir corriendo, o sea, a ver si hay quien pueda de un chaparrón que se ha puesto a caer. Y ahora está lloviendo, pero bueno. Cae un poquito menos. Y digo, bueno, pues vamos a hacerles otro vídeo para que vean estas, ya que no hemos podido ver las otras. Las hemos echado el pienso, que es lo que están rebuscando. Y las he estado sacando el agua. Por eso ya le ha dado tiempo a comérselo. Ahí del pozo. El cerrita más guapa tiene el elegante. Y bueno, el macho este es tremendo el tío. Y mirad, que algunos me preguntabais que qué eran los linares. Los linares eran trozos de tierra, ¿vale? Aquí no hay ahora ninguno. Eran trozos de tierra donde sembraban las patatas y eso. Aquí, por ejemplo, esta finca es entera, ¿vale? Pero antiguamente, en algunos sitios, veis que hay un pozo. ¿Vale? Pues imaginaros que esta tierra la partiera en este cachín en cuatro o cinco cachos. Y era donde sembraban las patatas y donde sembraban las judías, los tomates y todo eso para casa. Y entonces nosotros aquí los llamamos linares, que son los trocitos de tierras pequeñas donde antiguamente se sembraba. Ahora, pues por ejemplo, esto es de la misma persona, pero en algunos sitios pues hay muchos linares que los tenemos juntos. ¿Vale? Y luego algunos, también me decíais que qué eran los berceos y el pajón. Los berceos son estos. ¿Vale? Estos son los berceos. Lo que nosotros llamamos berceos. Y entonces estos se lo comen todo lo verde. Lo que está re viejo, no. Lo que está re viejo convendría pasar en la desbrozadora. Lo que pasa aquí, por ejemplo, no entra el trastorno. En algunos sitios la estamos pasando. Y entonces se quedan cortados a rar de tierra. Y luego te salen todos pues así de este estilo. Verdecitos. Y esos se los comen muy bien. Y luego los pajones son estos. ¿Vale? Salen normalmente donde están los berceos. Y estos son los pajones. Estos altos. ¿Vale? Y entonces es lo que yo os digo cuando hay mucho berceo y mucho pajón. Pues que hay muchos cogollos de estos chicos. Bajos. Y luego mucho pajón de estos. Y estos se lo comen ahora en invierno. Se lo comen muy bien. Porque estos comen si fuera paja. Y ahora se lo comen fenomenal. Así que eso es a lo que llamamos nuestros berceos. Pajón. Y los linares. Los linares no es un tipo de hierba. Sino pues un tipo de tierra. ¿Vale? De fincas. Que antiguamente es que lo hacían muy chiquinino. Ahora ya por ejemplo cuando hay una herencia. Pues uno se queda una finca. Otro se queda otra. Normalmente. Pero antiguamente imaginaros a alguien que tuviera este prado. Pues si tenía ocho hijos lo dividían en ocho cachos. Y por eso aquí han quedado las fincas tan pequeñas. De hecho cuando tú miras los dueños de las fincas. Muchas de las que están linderas. Pues son de la misma familia. O de primos o de hermanos. O de pues eso que vienen de la misma familia. Porque antiguamente era lo malo que hacían. Que en vez de heredar y decir. Venga pues esta finca para ti. Esta para mí. O esta tal. Pues cogían y. Y si había una finca para la casa. Ocho fincas. Por ejemplo. Y ocho hermanos dividían. Las ocho fincas en ocho partes iguales. En lugar de decir que una para cada uno. Pero claro. En aquellos tiempos era. Otra forma de trabajo. Y. Y claro. Era la manera que tenían de hacer las reparticiones. Para saber si estaba bien hecho. O no estaba bien hecho. Nosotros ahora lo vemos. Y decimos. Y que mal lo hacían. Pero para saber si estaba bien hecho o mal. Había que estar viviendo en aquella época. Y con las necesidades de aquella época. Así que na familia. Eso os cuento. Se está poniendo a llover otra vez. Os dejamos. Y vamos a seguir con la faena. Un abrazo muy grande para todos. Adiós. Adiós. Adiós.